Hola, soy Josefina Cano. Nací y crecí aquí en Santo Toribio. Desde aquí nace el Callejón de Bailas. Mi proyecto se llama Hospedaje Casa Villa Fortuna. Este es un lugar maravilloso de visitar. Tenemos sitios arqueológicos que nos rodean, lagunas de las cuales nos proveen el agua, actividades como siembra, reserva y cosecha, que ustedes van a poder vivenciar. Además, tendremos una sala cultural como innovación dentro de Villa Fortuna, en donde podrán observar fotografías de todas nuestras costumbres a lo largo del año. Durante la noche, tendremos fogatas con cuentos e historias de nuestra tierra. Y cuando el cielo esté completamente despejado, se podrán observar las estrellas y algunas constelaciones desde unas hamacas instaladas dentro de Villa Fortuna. Todo esto se complementará con el servicio de alimentación. Esto permitirá a nuestros visitantes conocer y degustar potajes tradicionales elaborados con insumos locales, los cuales son de nuestros propios guioguertos, ya que preparamos nuestro propio abono ecológico. Este proyecto es innovador porque no existe en Seto Toribio. Mi motivación es compartir las vivencias con los turistas. Esta es una localidad rural que vive de la naturaleza. Sembramos y cosechamos gracias a las lluvias y que conservamos nuestro ambiente natural. Es hermosa por su paisaje. Tenemos que conservar nuestras lagunas, la flora y fauna, y toda la naturaleza que es nuestra casa. Así también, pretendo motivar a que más personas como yo apuesten por el turismo en mi localidad. El Callejón de Guaylas es uno de los más visitados en el departamento de Ancash, y Villa Fortuna pretende ser parte del impulso que actualmente se está dando a los nuevos destinos turísticos. Todas las actividades van a ser desarrolladas por pobladores locales, haciendo que mi comunidad también se beneficie con el éxito de Villa Fortuna, lo que permitirá dar a conocer de manera directa nuestra cultura y tradición local. Como plus, tenemos que Guaylas y Santo Toribio son dos distritos hermanos que se pueden visitar a tan solo 3 kilómetros de distancia. ¡Vengan al Callejón de Guaylas! ¡Vivan nuestras costumbres!